Hola amigos de Texcetera, hoy estamos con una persona de Xerox, ella se va a presentar y nos va a contar un poco que hace. Buenos días amigos de Texcetera, mi nombre es Norma García y soy la encargada de la parte comercial para Xerox en Colombia. Bueno Norma, la primera pregunta que viene ya por así decirlo mandatoria porque nos la han hecho es ¿Qué significa eso de que esta es una multifuncional precisamente para pymes? ¿Qué cambia versus la de hogar y el monstruo gigantesco que va a las empresas? Pues mira, son tres productos totalmente diferentes, cuando tú hablas de una impresora de hogar, cuando hablas de una de pymes y cuando hablas de una impresora para entornos corporativos. La impresora de hogar está pensada para un uso que es muy esporádico, que es típicamente necesito imprimir la tarea del colegio, necesito imprimir alguna carta que tengo que enviar, no sé, a la administración del edificio, quiero imprimir algo que vi o el trabajo de la universidad, ni siquiera porque ya los trabajos de la universidad se imprimen en sitios especializados en ese tipo de impresión. Entonces es una impresora que no está pensada para un uso frecuente y donde realmente el costo de la impresión pues no es relevante porque no es un uso frecuente, es un uso esporádico y es un uso que realmente está asociado como a una necesidad puntual y esporádica, como decía antes. En el caso de las pymes ya es un uso mucho más frecuente, ya hay usuarios que necesitan que la impresora esté disponible en el momento en que la necesitan y si bien no es un uso intenso, no es un uso alto, hay un uso frecuente. Entonces ahí es donde es importante tener una impresora que esté pensada para este tipo de necesidades y para este tipo de público, de usuarios. En el caso de las impresoras corporativas, pues ya son impresoras que tienen que estar dentro de un entorno de trabajo, generalmente dentro de un flujo de información, ya hay temas de manejo de la información, de confidencialidad, de acceso a la información y también por supuesto hay unos temas mucho más detallados de controles de costos y de administración de los procesos de impresión. Entonces en esos tres mercados, en esos tres diferentes grupos objetivos, hay productos diferentes para esas necesidades. Nosotros en Xerox tenemos productos sobre todo para las pequeñas pymes, las pequeñas y medianas empresas y para los entornos corporativos. Realmente Xerox no es un fabricante que tenga un portafolio de productos pensados para el hogar. Empecemos por las dimensiones de un producto para hogar. Ok. Esta es una máquina para un entorno de oficina, esta máquina en el estudio de una familia en cualquier parte del mundo, pues sería una máquina un poco robusta. Sí, sobredimensionada como para la casa. Exacto. Tiene características que no aplican para una impresora de hogar y que la ubican para pymes y para entornos corporativos. Entonces si tú te das cuenta, esta máquina tiene un alimentador automático de documentos en la parte superior que es útil para los usos como escaneo o copiado, ¿cierto? Entonces simplemente se ponen los documentos acá y el usuario puede sacar sus copias. También puede hacerlo desde el cristal, pero pues esto lo hace mucho más práctico porque yo puedo simplemente colocar mi documento acá, darle a escanear y ya, y no tengo que estar levantando la tapa y cambiando la hoja. ¿Y cuál es el máximo de documentos? Porque veo que acá hay una pestaña. 100. 100, perfecto. Esta máquina además, si tú mires acá, el panel de control trae un menú que si bien es intuitivo, pues también es un menú que me permite a mí un acceso rápido a las diferentes funciones de la multifuncional. Entonces inclusive me permite tener trabajos guardados y también me permite, tiene funcionalidades como copiar una tarjeta de ID, o sea, como copiar una cédula. Está pensado mucho más para entornos corporativos y también me permite escanear, por ejemplo, a una USB. Yo en el hogar no necesito ese tipo de funcionalidad. Yo en el hogar, pues muy rara vez voy a tener que guardar un trabajo en una impresora. De hecho, las impresoras de hogar no tienen un dispositivo, un disco duro de almacenamiento, pues porque en el hogar no es necesario. En una pyme sí puede llegar a ser necesario si hay algún documento que se imprima recurrentemente. Perfecto. Por otra parte, pues también la bandeja de alimentación, ¿cierto? Es una bandeja mucho más robusta. Generalmente las impresoras de hogar tienen una bandeja mucho más pequeña y las impresoras corporativas pues tienen la opción de tener muchas bandejas de alimentación, ¿cierto? Y también por otro lado, otra diferencia entre esa impresora y una de un entorno corporativo es el tipo de funcionalidad que tienen. Si bien esas tienen funciones que le permiten a un usuario de oficina tener lo que necesita de manera sencilla, pues llega hasta cierto punto. Las impresoras de entornos corporativos tienen aplicaciones que se enlazan con los flujos de trabajo que ellos tengan, con los sistemas de información que ellos tengan, con los sistemas de seguridad que ellos tengan. En una pyme generalmente las personas que trabajan y que usan impresoras son un grupo pequeño de personas, por eso se llama una pyme, y pues digamos el manejo y el acceso a la información tiene menos complejidades y tiene menos especificaciones que, por ejemplo, una multinacional que tenga varias sedes en diferentes sitios del mundo de ocupar tanta información a nivel global, a veces información sensible, a veces información con ciertos grados de confidencialidad. No quiere decir que las pequeñas y medianas empresas no tengan información sensible, lo que pasa es que los grupos humanos son más pequeños y el esquema de colaboración es diferente. Ok. En ese orden de ideas, ¿yo puedo hacerle seguimiento a quién imprime y qué imprime? En esta impresora tú puedes efectivamente programar algunos niveles de seguridad, no puedes llegar a ese nivel de job accounting, eso se llama job accounting, eso está pensado más en los entornos corporativos, pues las impresoras siempre van a tener un log de trabajos, pero pues no hay un job tracking y job accounting como si hay en un entorno corporativo, pues porque, vuelvo y te digo, los grupos humanos son más pequeños, la colaboración es diferente. Claro, claro. El information sharing es diferente. Bueno, otra de las cosas que nos preguntaban fuera de línea, algunos de nuestros lectores es, oiga, ¿yo cómo hago para elegir una impresora para una pyme? Porque muchos simplemente, como el gerente es el hombre o que está, que hace de todo, te trae la impresora de la casa, pero ¿en qué momento sé que necesito algo un poco más robusto como esto? Pues yo pienso que en el momento en que yo me doy cuenta que la impresora que yo tengo, pues tengo que comprarle tinta o suministros, todos, no sé, cada semana, cada dos semanas, y finalmente me doy cuenta del impacto que eso tiene, y también me doy cuenta que mi impresora tiene muchas limitaciones en cuanto a la disponibilidad, el tipo de trabajo que me permite hacer, y el tipo de funcionalidades que me hacen a mí la vida más fácil por ser el hombre orquesta. Claro. Es que no por ser el hombre orquesta, yo tengo tiempo infinito y recursos infinitos, precisamente como ser el hombre orquesta, mis recursos son limitados y mis tiempos son muy limitados, entonces, en la medida en que yo puedo tener un dispositivo que me simplifique la vida, que no tenga que cambiar el consumible, no sé, cada dos semanas, porque entonces tuve que imprimir la licitación, y a las 12 de la noche me quedé sin tinta, entonces voy a tener que ir a buscar dónde está la tinta, este tipo de impresoras me permiten a mí, también por supuesto consumidores de mayor durabilidad, porque están pensadas tanto en torno a esta oficina, me permiten a mí funcionalidades, como por ejemplo, las pymes, cualquier tipo de empresa siempre tiene documentos que imprimen correctamente, por ejemplo, el formato de una propuesta, yo lo puedo tener almacenado, y simplemente llamarlo, en una impresora de hogar no puedo hacer eso, siempre tengo que entrar, buscarlo, mandarlo, imprimirlo, ver que me quede bien, que la tinta no se me sacaba en la mitad de la impresión, estas impresoras son mucho más administrables, y le simplifican la vida a las pymes, precisamente porque tienen funcionalidades pensadas para ellas, las impresoras de hogar, están pensadas para el hogar, para la impresión esporádica, para la impresión sencilla, que nunca es misión crítica, ni tiene un deadline más allá de, mañana tengo que entregar la tarea, aquí las impresoras para pymes, y las pymes, como todas las empresas, pues necesitan cumplir con plazos, necesitan entregar documentos a tiempo, y si no lo tienen, pues es que es un negocio que se pierde, hay dinero de por medio, entonces yo pienso que es lo que tiene que pensar un gerente de una pyme, antes de comprar una impresora, o antes de llevarse una impresora a la casa. Ok, muchos también nos preguntaban, ¿qué tan cerca estamos, sobre todo en Colombia y en Latinoamérica, de llegar al punto de no usar tanto papel, el llamado paperless? Yo veo que acá, por ejemplo, yo puedo escanear trabajos y mandarlos por mail y demás, o sea, no necesariamente porque sea una impresora de imprimir, pero ¿qué tan cerca estamos de eso? Pues yo pienso que cada vez estamos más cerca, porque de hecho en Cerox, nosotros ya no le decimos multifuncionales, sino asistentes de oficina, porque realmente son asistentes de oficina, lo que busca un dispositivo de estos, ya no es impresora multifuncional, es hacerle la vida a las personas que trabajan en la oficina mucho más fácil, entonces, ¿qué es hacerle la vida mucho más fácil? Permitirle compartir información, y permitirle distribuir información, de una manera súper sencilla, con un clic, a través de touch screen, ya no hay que saberse la función, no sé cómo empezar a buscar en el menú, sino pues es súper intuitivo, tiene íconos, oprimes el ícono, y la impresora te dice qué quiere hacer, quiere escanear, quiere copiar, quiere enviar a USB, ya, antes no era tan sencillo, ¿verdad? que la tecnología ha ido evolucionando, y que el mundo ha ido evolucionando, y yo creo que he hecho el espacio para decir que, pues porque, hay también como una especie de percepción, de que las interesadas no son necesarias, que pues es que le estamos haciendo daño al planeta, que realmente pues, el tema del papel no ayuda para la sostenibilidad, y el futuro del planeta, yo lo que pienso es que, estos dispositivos han cambiado, se han adaptado, y es importante que los usuarios también vean ese cambio, esa adaptación, y el esfuerzo que han hecho los fabricantes, por realmente ofrecerle al mercado, asistentes de oficina, que simplifican la vida, que permiten la información, el compartir información, y el distribuir información, inclusive sin usar papel, aunque se llamen impresoras, porque realmente son asistentes de oficina. De acuerdo, el concepto ha cambiado bastante. Ha cambiado mucho. Ahora, anteriormente también había otro mito, y es que estas impresoras eran dispositivos de ver y no tocar, o sea, la gente interactuaba con ellas con un poco de miedo, ¿qué tipo de cuidados hay que tener ahora? Yo pienso que, cada vez, vuelve y juega, son más sencillas, efectivamente, yo pienso que todos hemos vivido, esa experiencia horrible, que necesitábamos imprimir algo en la impresora, no quiso imprimir, o estaba fuera de línea, y nadie supo por qué, pero esos dispositivos pues te mandan alertas, ¿cierto? En la pantalla te muestran lo que le está pasando, entonces se dice, habla la bandeja, cambia el papel, cierre la tapa, ponga bien el papel del alimentador automático de documentos, entonces también el uso y la interacción con el usuario, ahora son absolutamente simples, y yo pienso que hay algo en lo que ha trabajado Xerox, en su concepto de asistente de oficina, y es que cada vez más el display de una multifuncional, de una asistente de oficina, se parezca al de un teléfono celular, y yo pienso que ahí ya hay como una, como que no hay una transición lógica, entre una touch screen, de una cosa tan cotidiana, como un teléfono inteligente, a una pantalla de una impresora, los íconos son muy parecidos, la funcionalidad es muy parecida, y ya todos estamos mucho más familiarizados, con oprimir el ícono y que algo pase, antes eso no pasaba. Bueno, y ahora vamos con la parte dura, el precio, ¿cuánto puede costar? Más o menos un dispositivo, desde su versión básica, puede costar alrededor de 1.100 dólares, que finalmente vuelve y juega, lo que hay que mirar es, la permanencia en el tiempo del uso que yo le voy a dar, versus la inversión que voy a hacer, porque ahí vuelve, y entonces el usuario comienza a pensar, ah no, pero yo me compré una impresora de hogar, que me cuesta, no sé, 100 dólares, 200 dólares, y con eso soluciono mis temas, sí, pero finalmente, ¿cuánto le cuesta los tiempos en que la impresora no va a estar disponible? ¿Cuánto le cuesta los tiempos en que va a tener que buscar a alguien que se la pueda poner en línea? ¿Cuánto le va a costar el tiempo de ir a buscar el consumo, y luego esperar a que se lo traigan? Hay muchos costos ocultos, que a veces los usuarios no tienen en cuenta, entonces decísen de comprar una impresora, pensaba para su entorno de trabajo, y recurren a comprar impresoras, que si analizaran los costos ocultos, pues simplemente el costo-beneficio no sería una relación positiva, en este tipo de impresoras, de asistentes de oficina, si bien la inversión inicial es diferente, de un orden de magnitud diferente, pues es que el costo en el tiempo va a ser mucho más favorable, el costo-beneficio va a ser una relación positiva. Ok, y a nivel de consumibles, ¿qué costos tienen o cómo...? Eso depende mucho, igual que en el precio, lo que tercer año son precios de referencia, a nivel de consumibles también va a depender mucho del tipo de consumible que compren, si es de larga duración, si es de pequeña duración, pero lo que sí puede tener claridad el usuario, es que está pensada para entornos de oficina, y está pensada para que la relación costo-beneficio, en un entorno de oficina sea positiva. Bueno, y seguramente la última pregunta, que es la que inclina la balanza, es la garantía. ¿Qué garantía tiene? Nosotros en nuestros productos tenemos un año de garantía de fábrica. En este tipo de impresoras, eso es más que suficiente, porque están pensadas para que duren en el entorno de oficina, por supuesto, con el manejo adecuado. Hay precauciones básicas que se deben tomar, como por ejemplo, que esté conectada a una corriente que sea estable, que los usuarios sigan a alimentar algo por el alimentador automático, pues no esté con ganchos, porque eso raya los cristales, hay cosas básicas que hacen los usuarios, no tenemos en cuenta, pero que afectan la duración del empezador. Esto tiene cabezales, ¿cierto? Es tóner. Bueno, el tóner, me imagino que al ponerlo, hay que tener también un cuidado específico. Pues básicamente es poner la botella tal y como aparece en el dibujito, siempre hay una iconografía que le dice al usuario como una manera adecuada de ponerlo. Es intuitivo, es simple, lo puede cambiar el usuario, no tiene mayores complicaciones. Tenemos técnicos capacitados a nivel nacional para que le presten el apoyo al usuario que quieran, pueden llamar a los técnicos y comunicarse con ellos y pues les hacen una visita, pueden hacer mantenimientos preventivos, pueden también hacer mantenimientos correctivos, se consiguen los consumibles, se consiguen las partes, digamos que cero, no lanzaría un producto al mercado al cual nos pudiera dar todo el acompañamiento y todo el servicio post-venta que requiere cualquier tipo de usuario. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a ti.